Resumen informativo desde Transporte Informa Valparaíso. Les cuento que en la comuna de Concon se puso en marcha un nuevo semáforo en la intersección de Costas de Montemar con Avenida Concon Reñaca. Esta nueva señalética es una consecuencia de un proyecto Achtun Costas de Montemar. El semáforo fue instalado bajo los estándares UOCT, cableado subterráneo y también cuenta con botonera, además del sensor de movilidad para obviamente dar el verde de manera automática. Esto va a ayudar bastante a que haya mayor seguridad en ese punto tanto para los peatones como también para los conductores ya que podrán virar a la izquierda de manera prioritaria. También les cuento que se están desarrollando trabajos de ESVAL en 15 Norte con Avenida Alessandri. Hay una pista ocupada y también parte del bandejón central lo que ha originado algo de tránsito lento en ese importante punto de la comuna de Viña del Mar. Les cuento que estos trabajos están agendados hasta más o menos la mitad del mes de diciembre. Y finalmente les recordamos a todas las personas que tienen vehículo particular y su patente termina en 5 o en 6, tienen todo el mes de noviembre para renovar su revisión técnica. Para agendar horas y evitar obviamente aglomeraciones usted puede ingresar a www.ptr.cl y ahí hacerlo de manera online y así obviamente poder solamente llegar al lugar y realizar su revisión técnica. Información por supuesto desde Transporte Informa Valparaíso de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Gracias. 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 Gracias.